Nuestro tema de hoy es el realismo, ¿no? El realismo, ¿bien? ¿Ok? Vamos a... Hoy día nuestro propósito es analizar el contexto del género narrativo realista. Bien, y para esto vamos a observar las siguientes imágenes, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces vemos por ahí un riel, vemos un nombre, a ese grupo se le ha puesto, se le ha colocado burguesía. Vemos acá dos personajes en la parte inferior, que es el famoso Carlos Marx y Federico Engel. ¿Y quiénes son estos señores? Son los señores que impartieron la doctrina del capitalismo. Y después a su costado vemos bastante gente reunida, ¿no? Y después vemos otro personaje ahí. Ese personaje que está ahí es el famoso Conte. Este Conte... ¿Y quién es Conte? Me dirán, ¿mis? ¿Quién es Conte? Es un filósofo. Y este filósofo, ¿ya? Tenía una frase que decía, las ideas gobiernan al mundo. Mira, las ideas gobiernan al mundo. Y para él, nosotros tenemos tres estadios. Un estadio teológico, un estadio metafísico y un estadio científico. Y para él, el conocimiento es el florecimiento, ¿de qué? Del positivismo. Él indica, ¿no? Bien claro, las ideas gobiernan al mundo. Y su teoría trata sobre el florecimiento de esos conocimientos positivos. Eso, este, que vemos esos ferrocarriles, está representando lo que es la revolución industrial, que ustedes lo deben haber visto en historia, ¿no? Como a consecuencia de esta revolución industrial, va a haber un avance de la tecnología, ¿no? Y entonces, ahí va a aparecer, por esta revolución, van a aparecer el capitalismo, va a aparecer un liberalismo económico y aún más un proletariado. Entonces, esto es, ¿no? Lo que va a ir apareciendo en esta época y en esta parte de la historia. Vamos a continuar. Bien. El realismo, ¿qué cosa es? El realismo es un movimiento literario. ¿Dónde va a surgir? En Francia, el cual describe el mundo, pero sin idealizarlo. Ojo, y de una manera objetiva se desarrolla. De ahí su nombre de realismo, todo lo real, muy diferente al romanticismo. ¿Se desarrolla principalmente en dónde? En Europa, en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Ya? Entonces, un movimiento literario surge primero en Francia, que va a describir al mundo, pero lo va a analizar. Cosas reales va a tener él. Y luego se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Bien. Continuemos. ¿Qué más nos dice de este realismo? Bueno, bien, nos va a indicar el contexto histórico. Y el contexto histórico, ¿qué nos indica? Que surge en la segunda mitad del siglo XIX. Que hay un auge del movimiento obrero. Que hay una consolidación de naciones. ¿Por qué? Va a aparecer la globalización. ¿Ya? ¿Debido a qué? A la segunda revolución industrial. ¿Y qué es la revolución industrial? La revolución industrial va a ser ese movimiento que se va a dar con avances. Con avances tecnológicos, ¿cierto? Esa revolución industrial, que va a ser a base de avances tecnológicos, pero también se va a dar en el mundo avances científicos. Se van a dar avances geográficos. En los científicos tenemos las geometrías neuclidas. En lo que es, en la rama de la medicina, tenemos a Luis Pasteu. Que nuestro personaje va a desarrollar las vacunas contra la rabia y el ántrax. Este señor va a ser titulado el padre de la microbiología. ¿Por qué? Porque va a descubrir, va a desarrollar esas vacunas. Y nuestro personaje, que ya lo habíamos visto con sus célebres palabras, las ideas gobiernan al mundo, Augusto Conte, con su filosofía positiva. Con sus conocimientos, ¿no? Con sus conocimientos que van a ir a más. Porque va a hacer florecer esos conocimientos. Pero con una vista positiva. Bien. Bien. ¿Qué características va a presentar mi literatura realista? Lógicamente, hemos visto en la primera parte. Va a basarse en todo lo que es la realidad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser objetiva, influenciada por la filosofía positiva, observación del periodismo. La narrativa se va a convertir en un género por excelencia. Es lo que más se va a desarrollar. Y personajes, pero personajes con necesidades reales. En un ambiente real. En un tiempo real. En un lenguaje sencillo. ¿Qué géneros literarios se van a desarrollar en mi literatura realista? Entonces, vamos a ver las novelas. Las novelas. El género narrativo, ¿no? La novela se va a cultivar con exactitud, característica descriptiva de los personajes, escenarios y los diálogos. Cortos y sencillos. Una visión objetiva de la realidad, lógicamente. Temas cercanos, ¿no? Un lenguaje popular. Una descripción realista. Todo es realista. Un entorno realista. Y representantes tenemos ahí. Tendal, Gustavo Flower con su Madame Bovary. Y a Emíñelo Yola con jacuzzi. Esto era, ¿no? Estos géneros literarios que van a desarrollarse son los que van a permitir, en este contexto de la literatura, que ellos puedan encaminarse a él. En el teatro tenemos representantes a Henry Ibrahim, a Pierre Green, a Bernard Schwab y a Pic Malion. ¿Qué característica va a presentar el teatro? Un lenguaje cotidiano de la vida, diaria. Personajes con expresiones bien naturales. Un efecto dramático sin perder la naturalidad. Un vestuario de la realidad y un escenario natural. ¿Te das cuenta? Propio característica de la literatura. El cuento. Sus representantes habrán escuchado al ruso Fedor Dotomieski con su obra Crimen y Castigo. Y también Anton Chekhov con su obra La Gaviota. ¿No? En el cuento. ¿Qué característica va a presentar? También, si te das cuenta, personajes reales, pero sencillos. Sílabas cortas. ¿Ya? Y ambientes descriptivos. Bien descriptivos. Todo acerca de la realidad. Porque esa es una de sus características de esta literatura. En la lírica vamos a tener representantes como Gaspar Núñez de Arce, en las del leñal, Ramón de Campoamor. Vicente Wenceslao con recuperación, recopilatorios. ¿No? En la lírica. ¿Qué características va a presentar también esta lírica? Un cambio de perspectivas en la forma de la locución. Una descripción objetiva y lógica. Temas extraídos de la realidad. ¿Ya? Y menor atención dramática. Bien. Ahora vamos a ver a sus representantes. Lo hemos visto por género, pero ahora vamos a ver a esos representantes del realismo en Hispanoamérica. Bien. Entonces vemos acá a Franco Tendal. Su obra, rojo y negro. A Gustavo Flower, como lo habíamos visto hace un momento, en lo que es la narrativa con su obra Madame Bovary. A Honor de Balzac, el padre del realismo. A Charles Dickens con Oliver Twist. ¿No? A Benito Pérez Galdón en España con Fortunata y Jacinta. A Fidor Dottoyevsky con Crimen y Castigo, como habíamos visto hace un momento. A otro ruso, Anton Chekhov, ¿no? El Jardín de los Cerezos. León Tolstoy, el realismo crítico de Ana Karenina. ¿No? Eso es su obra de él, la más resaltante. Ese libro es bien largo, a mí. Sí. Sí, doctor. Bien. Entonces, hasta acá hemos visto nosotros esta literatura realista basada en su narrativa, su lírica y su teatro en las cosas del momento. Eso apuntaba a la realidad y al contexto que en ese momento se vivía. No interesaba acá los sentimientos, nada de eso. Se iba a lo directo. Con la corriente filosófica del positivismo, el estadio de los conocimientos, la investigación, en eso se basa esta literatura realista. Entonces, cuando vamos a ir desarrollando las obras más importantes, vamos a ir viendo y nos va a hacer vivir cuál era en ese momento el pensamiento de esa sociedad, de ese entonces. Entonces, cuál era la actitud de esos pobladores, cómo se vivía en ese entonces, ¿de acuerdo? Vamos a despejar nuestras dudas y para despejar nuestras dudas vamos a hacer las famosas preguntas. Bueno, ya, pero no van a participar con el micro, sino con la manito de la plataforma, van a levantar la manito y yo les voy a indicar que me den las respuestas. ¿De acuerdo? En ese orden vamos a trabajar. Gracias. Una de las preguntas que dice es, ¿qué es el realismo? ¿Qué es el realismo para ustedes? Les he presentado sus características, hemos mencionado algunos autores, hemos visto el contexto histórico, las características de cada género. Ahora, ¿qué es el realismo? A ver... A ver, Zulami. Es un movimiento literario que surge en Francia, se desarrolla principalmente en Europa. Bien, muy bien. Te felicito, Zulami. Gracias. A ver, Quiroz. Ya, es un movimiento literario que se enfoca básicamente en ser objetivos, ¿no? En mostrar la realidad. Y no influye mucho el sentimiento como lo hacía el romanticismo. Claro. Esas son, digamos, lo predominante que tiene cada una de las literaturas. Muy bien. Los felicito, chicos. Continuemos. Ya está. Entonces ya sabemos que es un movimiento literario, ¿no? Un movimiento literario que surge en Francia, ¿no? Pero demora en llegar a España. Bien. Una de las características es redundancia de figuras literarias, gira en torno a Dios, usa un lenguaje sencillo o predomina el sentimiento. El que responda, levanta la manito de la plataforma, que espero que todos los que están, respondan, ¿no? Que no sean los mismos que estén respondiendo. A ver. Vamos, Zulami. La C. Usa un lenguaje sencillo. Eh, Rocío. Eh, usa un lenguaje sencillo. Quiroz. Usa un lenguaje sencillo también. La C. Usa. A ver, Fernando. Usa un lenguaje sencillo. Eh... Y la C también. Ah, ya, levanta la mano. Reyes. Y yo levanté. Ya. Tienen que levantar la manito. Rosales. La C, Miss. Yo levanté. Ya, muy bien. Vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta? La C, Miss. La C. Ya, ahora vamos a comprobar cuál es la respuesta. Lógico, porque estamos hablando que es una literatura tan real que va a emplear un escenario, un ambiente real, sus personajes reales. Lógicamente, si toma escenas de la vida diaria, es porque su lenguaje va a ser un lenguaje sencillo, ¿no? Lo que podemos decir también un lenguaje coloquial. Muy bien, sigamos. Bajen sus manitos. Belén, baja tu manito, hija. Miss, ya lo bajé. No sé por qué. ¿Por qué se queda? Rosales, bajen su manito. Gracias. Esta mano, Belén. Es que no hay ninguna mano en pantalla. Sí, hay una manito. Bueno, ya. Continuemos. Baja ese dedo. ¿Cuál de los siguientes rasgos no es del realismo? Ahora yo voy a indicar quién me va a responder, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes rasgos no es del realismo? Bien. Dice A, ambientación en la realidad. B, diálogos del habla real. C, personajes, piratas y caballeros. Y D, personajes extraídos de la vida diaria. A ver. ¿Qué me dice Aravena? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál de los siguientes? ¿Perdón? La letra C. Personajes, piratas y caballeros. La letra C dice Aravena. Altamirano. Ya. A ver. Espejo. La C, piratas y caballeros. Ya. A ver, vamos. ¿Y por qué crees este espejo que es personajes, piratas y caballeros? Porque el realismo muestra personajes extraídos de la vida diaria. Ya. Y esos personajes no hay en la vida diaria. Muy bien. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta es la letra C. Lógicamente. Porque habíamos hablado de los personajes de la vida cotidiana. Muy bien. Siguiente pregunta. El autor de Crimen y Castigo. Es Antón Chejov, León Tolstoy, Tendal, Fedor Dottoyevsky. A ver. Me va a indicar Sánchez García Zulami. ¿Cuál es la respuesta? La de Fedor Dottoyevsky. Ya. Salva. Fedor Dottoyevsky. Un rato. Ahí el apellido está mal escrito. Sí, está mal escrito. Pero es la de Fedor. Ajá. A ver. Salva. Dime, ¿por qué es Dottoyevsky? Está mal escrito, pero no, todavía no te digo. ¿Perdón? Es Fiodor. Sí, Fiodor. Salva. Fiodor Dottoyevsky. A ver, Salva. Vamos a ver. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Ya la habíamos visto. Fedor, Fidor, Dottoyevsky. Muy bien. Bien, chicos. Entonces, hemos visto, ¿no? Hasta aquí hemos visto, hemos visto las características, hemos visto qué cosa es, ¿no? Hemos visto las obras de algunos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Con su cuaderno, que lo tienen a la mano, de literatura, van a escribir las características de la literatura del realismo. ¿Vamos? Las características de la literatura del realismo. Gracias. 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 Enciendan sus cámaras, no las apaguen por favor. No las apaguen sus cámaras. Gracias. Gracias. Mis características las vamos a copiar de la diapositiva. Así es, así es, de las diapositivas. Es que todavía no, o sea, no están las diapositivas. No, no está compartiendo pantalla. Las características, escríbeme cuatro características que has entendido. Ahí ya. Ya terminé. Ya, muy bien. Las que has entendido, cuatro características. OK. Gracias. 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 Acuérdate que había una buena tendencia con la filosofía. La filosofía es el arte de pensar, pensar. ¿Pero en base a qué? En base al conocimiento. Tú vas a poder filosofar cuando tienes el conocimiento debido. Bueno, vamos a hablar sobre la contaminación ambiental. Para eso tú estás bien sustentada con lo que tú vas a decir. ¿Por qué? Porque has investigado. ¿Por qué has investigado? Es el conocimiento. Por eso te decimos, te aconsejamos que siempre leas. Porque eso te va a abrir puertas. Vas a tener tema de conversación, vas a estar actualizado. Bien, lo que hemos terminado. Van a levantar la manito para que me indiquen qué han colocado, lean sus características. ¿Ya? Los que han terminado. Bien. A ver, José, salva. Lea lo que ha contestado. ¿Qué características? Me faltan dos, ya termino. Ah, ya. Zulami, léame sus características. Ya. Una de las características es un lenguaje, tiene un lenguaje sencillo. Usa personajes de la vida diaria. Tiene influencia del positivismo. Muy bien. La narrativa se convierte en el género por excelencia. Excelente. A ver, Lucas Quiroz. Ah, ya. Que usa un lenguaje cotidiano. Los personajes tienen necesidades reales. Que, o sea, todo es real, ¿no? Que la narrativa se convierte en su género destacado y que influencia el positivismo. Claro. La influencia del positivismo. A ver, Beltrán. Ya que, este, se basa en la vida del mundo. Tiene cuatro géneros. Novela, teatro, cuento y lírica. Tiene un lenguaje sencillo, ya que está basado en la vida real desde un punto objetivo. Y se originó en Francia en el siglo XIX. Bien. Solo para aclarar lo siguiente. Los géneros solamente son tres. El género narrativo, que en este caso ellos predominan más, porque colocan sus subgéneros, el cuento y la novela, para poder dar el contexto de la sociedad de ese momento. Hay otro género que es el género lírico, de la poesía, de los signos, de las canciones. Y hay otro género que es el género dramático, que su subgénero es el teatro, ¿no? El trama, la comedia, la zarzuela, la ópera. Entonces, solamente hay tres géneros literarios. El que más desarrolló fue el género dramático, ¿ya? También trabajó con la lírica, sí. También trabajó con el dramático, pero en menos escala. ¿De acuerdo, Beltrán? Ese es solamente para aclarar. A ver, José Salva. Muy bien. Eliminación de aspectos fantásticos, o todo lo que se aleje de la vida real. Tiene un lenguaje sencillo, ya que es parte de la vida real. Y describe la sociedad de forma real, ya que habla de la vida real. Y usa personajes que se encuentran en la vida real, en la vida diaria. Muy bien. Excelente. Aravena. ¿Terminó? ¿Terminó? Sí. Ya. A ver. Usaban lenguaje simple para describir. Usaban personajes de la vida cotidiana y no inventados, no influían en los sentimientos, como en el romanticismo, y era influenciada por la filosofía positiva. Muy bien. Porras. ¿Sebastián Porras? ¿Sebastián Porras? Mis, él no tiene audio. Sí, sí. Habla por el chat. Por el chat le voy a poner. Sí, sí. Por el chat le voy a poner. Gracias. Mientras que le coloco a Porras, Sebastián Reyes. A ver, Sebastián Reyes. A ver, Sebastián Reyes. Tampoco tiene audio, ninguno de los de Sebastián. Sí. Hablan por el chat. Ya, ya. Sí, ya. Muy bien. ¿Qué personas tienen sentido? Ya. Muy bien, Sebastián Reyes. Muy bien. Y la influencia del positivismo. Excelente. Entonces, Ruth Rodríguez. Ruth Rodríguez. Sus características, por favor. Ya. Bien. Entonces, las características ya las tenemos bien puestas en nuestra cabeza. Entonces, sabemos que es real saber de los personajes. A ver, Gabriel, te escucho. Ya, este. Ya, ya apunté que las características del realismo son. Tiene una forma de explicar simple, lenguaje claro y conciso. El realismo surgió en Francia, pero igual se desarrolló en otros países. Después, ¿no? Este. Destacó por su carácter, principalmente destacó por su carácter individualista. Y los autores más representativos, porque ya que inició en Francia, fueron Stendhal, Balzac y Flaubert. Gracias, Gabriel. Entonces, hemos remarcado más las características, porque el trabajo que van a hacer a continuación, en la siguiente hora, va a tratar mucho de lo que es, ¿no? Va a tratar mucho de lo que es, lo que es el pensamiento de Conte, con su filosofía positiva. Entonces, hay que, teníamos que recalcar bien las características, para que ustedes vean que no solamente son, han sido obras teatrales. Ellos se basaron en la narrativa, entonces van a tener que leer esas narraciones. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entender cómo era esa literatura. ¿Ya? Entonces, de esa manera, van a ir entendiendo por qué revista, por qué romanticismo, por qué bárroca. Miren que hemos trabajado varias literaturas. Entonces, yo hasta la próxima semana ya comienzo a jugar con todas las literaturas que ustedes han trabajado, porque no solamente queda en un papel, sino tiene que quedar en la cabeza, ¿no? Sus representantes, sus obras, no de todos, los más importantes, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan, oh, les hablan de la literatura, sí pues, pero mira, ¿qué pasó? Ah, pasó esto en esa literatura. ¿Y por qué crees que se hablaba así? ¿Y quién es su representante y sus obras más significativas? ¿De acuerdo? Bien, chicos. Les agradezco la puntualidad de algunos, ¿no? Les agradezco su participación, porque son sus notas. Y me gusta que cuando ustedes más pregunten, es como ustedes van a aprender más. Es como cuando tú investigas más. Entonces, vamos a estar de regreso a las tres en punto, para empezar la siguiente hora, ya con su trabajo, que lo tienen que trabajar, ¿no? Por el Cubicol, ¿no? Que es la otra evaluación. Ustedes van participando, van preguntando, van interviniendo, son sus notas que ustedes se ganan. Y los felicito, porque tienen bastante fuerza y fortaleza para hacer. Sí, dime. El trabajo se hace a la siguiente hora, ¿no? Sí, a la siguiente hora hay una evaluación. Entonces, ¿qué te voy a colocar? No una obra. Si hemos visto que destacan en la narrativa, te voy a tener que colocar algo que tú vas a leer, que tú vas a expresar con tus propias palabras. Porque ahí indica que tú los expreses con tus propias palabras. Y para eso tienes que leer bien, concentrarte bien, caer, como se dice, en los brazos de la lectura del placer, para que lo puedas hacer. Entonces, estamos de regreso, chicos. Tres en punto, por favor. ¿Sí? Les agradezco de todo corazón. ¿Ya? Entran. El alumno de espejo dice que se salió porque su internet está fallando. Sí, 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 ya le he visto. Gracias. Gracias. Entonces, entran a un receso y con fuerza a la siguiente hora. Gracias, chicos. Gracias. Los espero. Gracias.